Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este vídeo Y bueno, vamos a seguir con la historia Historia de Pikmin 3 Que bueno, vamos bastante a ver No voy a tardar aquí porque es bastante tarde Ahí se ha quedado, pesado Día 17 ya, madre mía Sin saber qué hacer, porque no sé lo que tengo que hacer O sea que Me vais a perdonar que beba Porque es que hace un calor que no... Es insoportable ya, insoportable El calor que hace, madre mía, estoy hasta mareado Vale Vamos a ver Voy a mirar en el mapa Voy a mirar las zonas más o menos que tengo Y puedo visitar Bueno, voy a coger a los Pikmin Y me voy a por La zona donde tengo que ir Ah no, espera Si tengo Que enfrentarme al bicho Malo Que nunca muere ¿Por qué me da la vuelta si tengo una puerta por ahí? Soy gilipollas Algo tengo, sí Madre mía Madre mía, hijo mío Más lillo Parece que me estoy apacitando A ver Si ahora no me vais a gran velocidad Os condeno a muerte A ver aquí A ver si viene ya el pico pato este ¿Dónde está? Voy a ver que viene Que viene, que viene Mira Esto lo sé Me va a dar un ataque epiléptico Entre el calor y el cómo se mueven Venga Vamos a perder el mediodía Esperándome Y... Creo que viene ¿Viene eso qué muchacho? Estoy plantado, tío Se está yendo Como no le veo intención de venir Vamos a intentar atacar por el otro lado Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es coger las bombas que hay aquí Y vamos a abrir la puerta Al boss directamente Porque es que si no nos tiramos aquí Ah mira, está aquí Mira, no me jodas que ahora te vas a por el otro lado O sea, voy a tomar por saco Me va a tener aquí dando vueltas como un tonto Ahora voy para allá y se vuelve a ir el tío Y vamos, le mato A ver, estos pesados Venga, está viniendo para acá Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Subir, subir, subir Cabrón Estoy intentando aplastarnos, eh Bueno, 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 que me he vuelto a pisar Hostia, pero que he perdido un montón de pigments Dos pigments rojos me quedan Estamos otra vez en las mismas Estamos a punto de morir Bueno, a punto de morir ellos Destinguirse Mira, que esos siguen atacando, esos siguen atacando Bien, esos buenos allá Vamos a intentar con los amarillos Darles el punto débil Aunque los amarillos tampoco mejoran la situación de los amarillos Tengo nueve porque acabo de... Bueno, nueve, espérate Cinco pigments amarillos ¿Dónde están los demás? Por este lado hay un montón Bueno, un montón Tres El tercero Y por aquí hay más pigments Bueno, tenemos cuatro Bueno Voy a tener que ponerme a serio Con el tema de conseguir pigments Porque voy yo aquí de chulo por la vida Y me da que me voy a quedar sin algún tipo de pigments En cualquier momento Y lo peor de todo es que Lo voy a necesitar en algún momento De la historia del juego Con lo cual tendré que repetir capítulos Es evidente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mira, voy a subir, subir, subir Cuidado con los pigments Están rozando el fuego Ey, 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 ey Vení para acá Y cuidado con el fuego Mira, tiene que estar este ya muerto ¿Por qué los tiro yo al fuego? ¿Para este tonto? Y ahora tiene que quedar poquito, tío No, los rojos no, no, los rojos no Bueno, vamos a darnos la vuelta por el otro lado Este tío me está mareando, eh Venga pa' un lado, venga pa' otro Y todo por no pararme a coger las bombas Y derribar este muro Tampoco cuesta mucho Pero como soy así, de perro Ey, no, no, no Los amarillos no Cuidado, cuidado, cuidado Este se está aproximando aquí Matadlo ya, por Dios Es que vamos a poner Medio día Para derrotar a este lindundi Cuidado, cuidado, cuidado No me conviene quedarme sin ningún pitney De ninguna especie, lógicamente Hostias, acaba de pegar un pisotón A uno de mis pitney Increíble A ver, todos los pitney que nos dan es para mí ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Sí Sí, venga, vamos a recuperar todos los pitney Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Tú también ¿Qué más me queda? Me queda por aquí uno Y para el otro me debería tener que dar hasta la vuelta Por aquí lo más ¿Qué coño? Hasta aquí Aquí hay más pitney Con los coches, macho ¿Qué se van con ese? Vale, vamos a utilizar los pitney Estos de aquí para transportar esto Para que me den Vamos a ver si así me dan Pitney de este color Y este Vamos a ver ¿Qué nos dan? Bueno, al momento Así nos vamos ¿Cuántos pitney tengo ahora mismo? Tenemos siete Amarillos Vale Lo con los coches, tío Siete amarillos Cuidado A radio rojo Que le cojo un pitney rojo Bueno, vamos a ver si intentamos levantar otra vez Todos los pitney perdidos Porque claro, es un problema Es un grave problema Sobre todo porque Ya no es una especie Son dos las que Están al borde de extinguirse Que realmente no sé cómo funciona esto Si realmente se extinguen o no Pero lógicamente no me va para la No me va para la Observar A ver ¿Qué pasa? No, porque no se le líos No vaya a ser que Realmente se Se extingan Y la líamos Voy a ir a por una fruta que vi aquí En el episodio anterior Que sigo viendo en el mapa Y a ver cómo la puedo sacar Y por dónde la puedo sacar Vamos a tirar estos pitney Vamos a tirar estos pitney ¿Cuánto pone? No veo lo que pone Espérate porque creo que se están yendo por allí Vale, ya viene Bien, bien, bien Una frutita por lo menos Bueno, una frutita más Las dos conseguidas Los dos fragmentos de ese kiwi conseguido Antes A ver, aquí tengo un problema Porque no sé para qué sirve Tengo aquí una colchoneta de estas Que te tiras y te lanza Pero realmente No sé cómo se usa Con lo cual Aquí lógicamente Este no lo puedo tirar No sé para qué sirve realmente Entonces, bueno Vamos a volver Tengo pitney por aquí tirados ¿Dónde está? Aquí hay uno Según pone por aquí hay uno No, por este lado Aquí Es verdad, había unos No, no, de hecho se han quedado ahí Qué cojones Se han quedado por aquí, tío Ahí están Vale Vale, guay, guay Hay un pikmin Hay un pikmin De roca y un pikmin eléctrico En peligro No voy a hacer mucho más por ellos No me voy a mover hasta Bueno, por este sí Hay aquí uno que está en peligro Que a por ese sí voy ¿Qué está por aquí? ¿Dónde están atacando mis pikmin? ¿Qué es eso de que están atacando mis pikmin? Sí, están todos conmigo Menos uno ¿Qué van a atacar? Bueno, estos me están vacilando ¿Venís o qué? No hay flores por aquí Vamos a recoger estas dos flores Venga, meten las píldoras Cada tiempo Venga Dos pikmin en peligro Un pikmin en peligro Nada, que por lo menos A ver No, ya no los puedo arrancar Se han quedado ahí Bueno, para el siguiente capítulo Los tengo ahí Esos pikmin Siguen existiendo Qué mareo tengo encima, de verdad ¿Qué nos cuentas algo? Una nueva variedad al día Te da alegría Es como una especie No, esto es un kiwi Lo otro es como una especie De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no lo que se llama Bueno, da igual Esas guafes, tío 14 Espero que con este nos den dos más 15 Y... 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 Se queda a mitad, tío Esto no puede ser Bueno Claro que podemos ir tirando Si hay provisiones Mucha chapa Para 12 días más De momento A ver Los pikmin han caído por decenas Me gustaría pedir un minuto de silencio Por nuestros compañeros Que en todo momento Se sacrifican por nosotros Uno nunca se acostumbra A perder a sus compañeros Pero no podemos permanecer tristes eternamente Es el deber de los supervivientes Seguir adelante con todas sus fuerzas Es que hemos perdido... Teorita de pikmin Vamos a ver cuántos se los pello ¿Perdido o no? Perdido Guardando datos Ya no por dos horas Nada más Ah, bueno, sí Al principio del siguiente día Creo que salen los pikmin Que Que hemos perdido No No Pues nada, chicos ¿Qué se le va a hacer? Así que nada, chicos Un saludito Y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!